Esta vecina de Barrio San Luis vive la experiencia de ser parte de una selección de Costa Rica. Ella es parte del combinado de voleibol sub-17. Esta oportunidad la disfruta al máximo, al mismo tiempo que es parte importante del equipo de Juegos Deportivos Nacionales de Pérez Celedón. De ahí es muy bonito, uno aprende muchas cosas nuevas y a uno le ayuda mucho individualmente, igual que a mi equipo. Es un logro para mí y de ahí, no sé, me siento orgulloso. ¿Hace cuánto estás en selección? Hace como en más o menos marzo del año pasado o por ahí. Con solo 13 años sabe que tiene mucho camino por delante y con esfuerzo seguirá creciendo en este deporte. Pero todas son así, de mí nada, de todo, nada más que la categoría se llama así. Y tener disciplina y mucho esfuerzo. La responsable de que se enamorara del voleibol es solo una persona. Mi mamá me trajo un día a entrenar y desde eso me gustó. Esta joven tiene grandes aspiraciones dentro de este deporte. A la mayor y, no sé, jugar en otro lugar y así, en otro país, me gustaría. Una joven destacada que demuestra una vez más la capacidad de los atletas generaleños para llegar a selecciones nacionales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!